Gracias, gracias Managua, gracias. ¿Cómo se le están pasando? No los escucho. ¿Cómo se le están pasando? Gracias, gracias a Evacón, gracias de verdad para este maravilloso comité organizador que me hace el honor de invitarme, que me hace el favor de permitirme acercarme a ustedes. Muchos de ustedes lo saben, quienes tuvieron la oportunidad de estar siguiendo Death Note a lo largo de estos meses aquí en Nicaragua. Bueno, terminó la transmisión de Death Note este viernes, si mal no estoy, se transmitió el último capítulo. El miércoles, el miércoles terminó Death Note. Y bueno, qué mejor manera de agradecerle a estos personajes aquí en Nicaragua que me permitan venir a compartir con ustedes estos breves momentos. Tengo entendido, tengo entendido que es la primera ocasión que viene un actor mexicano de doblaje y que además ha participado en el doblaje de anime. Bueno, pues yo tengo la dicha y la fortuna de estar aquí, soy el padrino de este evento además. Me encanta estar con ellos, me encanta estar con todos ustedes. Para los que no me conozcan, permítanme presentarme. Mi nombre es Hugo Miguel Núñez Reyes. Yo sé que eso está muy, muy largo. Así que nos vamos a dejar el Hugo Núñez. Soy amigo, servidor y admirador de todos y cada uno de ustedes. Antes de ser actor de doblaje, antes de dedicarme a todo eso, yo soy otaku, yo soy friki, yo soy gamer, yo soy comiqueo, al igual que todos y cada uno de ustedes. Gracias. La única diferencia, chicos, es que yo convertí mi afición en mi modo de vida. El día de hoy me pagan, gracias a Dios, por hacer lo que me gusta. Les voy a contar rápidamente una breve, breve historia y espero no les aburla. Fíjense que hace muchísimos años, cuando estaba yo pequeño, mis padres se separaron, mis padres se divorciaron, desafortunadamente. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Por mi papá, porque se perdió toda la diversión que vino después. Fíjense que cuando mi mamá tenía que irse a trabajar en las mañanas, nos dejaba a mi hermano y a mí al cuidado de la nana electrónica. ¿Alguien sabe quién es la nana electrónica? La tele, efectivamente. Mi mamá tenía que irse a trabajar temprano y en lo que llegaba mi abuela a cuidarnos, mi hermano y yo nos quedábamos viendo televisión, además mi hermano era un bebé. En las mañanas veía lo que para mi gusto sigue siendo la mejor serie animada de la historia. No sé ustedes qué opinen, pero me quedaba viendo Don Gato y su pandilla. Mi favorita, es para mí lo mejor que ha habido en animación. Además aprendí algo muy importante de Don Gato. Fíjense qué bonitas enseñanzas nos dan los dibujos animados. Se puede vivir como rey sin trabajar. Bueno, no creo que ese sea el sentido de la serie, pero bueno. Era lo que a mí me gustaba. Y había algo que me llamaba mucho la atención en Don Gato. Las voces de los personajes. Ya de por sí es difícil que un gato hable, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora que hablen en español estaba todavía mejor. Pero había una voz en particular que me llamaba la atención. La voz del oficial Matute. Pobrecito de Matute, siempre terminaba llorando porque a Don Gato le hacía una mala pasada. En las tardes regresábamos de la escuela, yo regresaba de la escuela. Y antes de cambiarme de ropa y sentarme a hacer los deberes, hacía lo que cualquier estudiante normal hace. Prendía la televisión. No mientan, todos ustedes lo hacen, ¿sí o no? Prendía la televisión. Y empezaba a ver una serie muy rara de aquella época que se llamaba La Familia Monster. Muy buena. Para los que no conocen La Familia Monster, les cuento. Se imaginan a los monstruos clásicos de la Universal. Drácula, el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein. Pero en los años 60 queriendo encajar como una familia normal. Estaba muy divertida esa serie. Y había algo que me llamaba la atención. La voz de Herman Monster, que era el monstruo de Frankenstein. Sonaba que estaba todo tontote, así eran los doce, ¿no? Terminaba La Familia Monster y empezaba Batman. Pero aquel Batman, el de Adam West, el Batman panzoncito de los años 60, que usaba una pijama muy extraña, bailaba el Batituist, me acuerdo perfectamente, y siempre cargaba su útil y práctico batirrepelente contra tiburones. Está bien, todos deberíamos de cargar uno. Tú no sabes en qué momento vas caminando por la calle y te va a saltar un tiburón. Entonces ya sacas de repente y ya el tiburón se va. Era muy inocente para esa época esa serie. Pero había algo en particular que me llamaba la atención. No, 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 por Dios, no me arresto. Papá, dándonos, sé hace tantito, de verdad, dándonos un poquitito. Ahorita seguimos. No, no voy a ver, no voy a ver, van a ver. A mí, a mí me gustaba mucho la voz del Guasón en esa serie. Sonaba que estaba loco el tipo y me daba mucho, mucho miedo. Fíjense que, voy a recapitular aquí, la voz del oficial Matute, ¿no? La voz de Herman Monser y la voz del Guasón. ¿Qué tiene que ver? En las noches llegaba mi mamá cansada de trabajar y nos quitaba a mi hermano y a mí de la televisión. Fíjense, ahora me toca a mí, voy a ver una telenovela o voy a ver una película mexicana. Mi mamá veía sus películas o sus telenovelas y había algo que me llamaba mucho la atención. Que en esas películas mexicanas aparecía un señor de poco cabello, de bigote, gordito y que tenía exactamente la misma voz que el oficial Matute, que el Herman Monser y que el Guasón. A los siete años de edad le pregunté a mi mamá, Oye mami, ¿cómo es posible esto? Porque ese señor suena igual que los personajes que yo veo en otros programas. Mi mamá como pudo me explicó que había algo que se llamaba doblaje de voz. Me dijo, mira hijo, esos programas de televisión son de otro país y están en otro idioma que tú no hablas, que tú no entiendes. Un grupo de señores, un grupo de actores, se reúne para con su propia voz, solo con la voz, actuar los programas de televisión que a ti te gustan. En ese momento, mi mamá me explicó que eso se llamaba doblaje de voz. Yo a la fecha creo que no es doblaje de voz, yo creo que eso se llama magia. Les voy a explicar por qué. Voy a hacer un experimento. ¿Cuántos de los aquí presentes en esta maravillosa convención hablan 100% japonés? Levanten la mano quién habla 100% japonés. Una, dos, tres. Ok, y somos como algunos miles de personas. Pero a todos nos gusta el anime, ¿sí o no? A todos nos gusta el anime. El anime es de Japón. Ustedes nos van a decir, bueno, es que yo lo veo subtitulado. Sí, pero habemos gente que usamos anteojos. Habemos gente que no leemos muy rápido. Mi madre, por ejemplo, mi madre ya es de visual. Y a ella le encanta el cine y le encanta la televisión. Bueno, ¿cómo le haríamos los que no podemos leer los subtítulos, por muy rápido que pasan o porque es de forma muy chiquita? ¿Cómo le hicimos para disfrutar del anime? Lo vimos doblado al español. Eso es magia para mí. Y en ese momento, a los siete años de edad, decidí qué es lo que quería yo hacer cuando fuera grande. Me puse muy serio y le dije a mi mamá, mamá, ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. Supongo que por la cabeza de mi mamá pasaron palabras como abogado, ingeniero, médico, cosas decentes y respetables. Y le dije, no, mamá, cuando sea grande voy a ser voz de caricatura. Mi mamá se rió y me dijo, ay, no me estoy bien toco. Pasaron los años, chicos, y entré al cuarto grado de educación primaria. Mis maestros tuvieron una brillantísima idea. No conforme con todas las materias, todas las clases que teníamos que cursar. Los viernes nos daban una materia más. Inventaron una cosa que se llamaba talleres artísticos. Nos dieron a escoger entre muchísimas opciones. Yo dejé hasta el final elegir un taller. Cuando fui a inscribirme solamente quedaba lugar en cocina y teatro guiñol. Obviamente no escogí cocina. A los once años metí a un niño a la cocina y es casi imposible. Tomé teatro de marionetas. En ese momento tuve mi primera participación como actor. En un encuentro infantil que se llama Juan Sin Miedo. Un encuentro infantil muy lindo de allá de mi país. No sé si aquí lo conocen. Pero al terminar esta función de teatro de marionetas, escuché algo hermoso. Algo que se me hizo adictivo. Algo que siempre quiero escuchar. El aplauso del público. A mí me encantó escuchar el aplauso del público. Me hice adicto a ello. Muchas gracias chicos. Gracias. El aplauso es para todos y cada uno de ustedes. Gracias. En ese momento decidí que yo quería ser actor. A escondidas de mi mamá porque ella no lo aceptaba, en complicidad con mi abuela y con uno de mis tíos, estudié teatro. Y empecé a tener participación en algunas obras y en algunas telenovelas en mi país. Afortunadamente también en comerciales de televisión. Pero tuve que hacerlo escondido porque mi mamá no quería que fuera actor. ¿Quién era actor? Educación preparatoria y viene el momento de elegir una carrera seria. Me puse muy serio a los 18 años y le dije a mi mamá, mamá ahora sí es en serio, ya sé qué quiero ser, ya sé qué voy a estudiar. Mi mamá me dijo, a ver qué, voy a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de filosofía y letras con la especialidad en arte dramático. A lo cual mi mamá me dijo, ¿qué? Y yo, ay mamá, voy a estudiar teatro, voy a ser actor. Mi mamá me dijo, no, estás loco. Estudia algo que sí te dé para comer porque del teatro te vas a morir de hambre. Hice lo que todo hombre de 18 años, adulto maduro de 18 años, haría. Me tiré al piso a llorar. Mamá, déjame hacer lo que yo quiera en mi vida, ya soy todo un hombre. A lo cual mi mamá me dijo, ¿está bien? A ver, ¿quién te mantiene, cabrón? Se me olvidó la primera regla y no se les olvide, chicos, aquí va una mamá muy contenta, no se les olvide la primera regla en la casa. Quien tiene el monedero es quien tiene el poder. Lo aprendí de la manera difícil. Entonces tuve que estudiar una carrera seria. Frente a ustedes, aunque no lo creen, chicos, está un profesor de historia. Eso fue lo que estudié. Yo estudié historia a nivel preparatorio. Y solamente ejercí mi carrera un mes. ¿Me aburrí? Después de esto me aburrí. No es lo que yo quería hacer. Ver a las mismas personas todos los días, hacer la misma rutina todos los días, me estaba enloqueciendo. Al mes, tomé mi título universitario, se lo entregué a mi mamá y le dije, mamá, felicidades. ¿Tienes un hijo universitario? Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Mi mamá me dio su bendición y me dijo, hijito de mi alma, yo te pagué la escuela hasta donde yo pude. De aquí en adelante, haz lo que quieras. Empecé a estudiar teatro. Empecé a trabajar ya profesionalmente como actor de teatro. Y me di cuenta de una cosa. Mi mamá tenía razón. Del teatro en mi país no se vive. Así que tuve que conseguir trabajo como camarero en un restaurante. Aunado a esto, se me ocurrió la brillantísima idea de casarme muy joven y tener dos hijos. Los cuales son una bendición hermosa en mi vida. Pero bueno, yo ya estaba ahí alento. Así que quería seguir. Fíjense que por allá del año 94, hace ya algunos ayeres, a alguien se le ocurrió llevar las convenciones de cómics a mi país. ¿Alguien sabe qué es una convención de cómics de los aquí presentes? ¿Sí? Y los demás de todos ¿cómo llegaron aquí? Voy a darles la definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca de una convención de cómics. Convención de cómics. Y cito. Lugar donde los locos se reúnen a hacer sus locuras. Díganme una cosa. ¿El 99% de los aquí presentes ¿estamos locos? ¿El otro 1%? Ah, 10 minutos se van a enloquecer. Nada chicos, ya en serio, las convenciones de cómics en mis tiempos cuando yo era adolescente eran un lugar donde los que somos aficionados al cómic, a los videojuegos, al anime, el manga empezaba a llegar a mi país. Nos podíamos reunir y podíamos compartir nuestras experiencias y nuestros gustos. Había algo muy bello. Empezaba a haber gente que se disfrazaba de sus personajes favoritos de cómics o de series de televisión y nadie los veía raro. ¿Por qué? Porque ahí todos éramos raros. En ese momento, me acuerdo perfectamente de la primera convención a la que fui en el año 94, lo que nos llevaron como máxima atracción fue el traje original que se utilizó en la filmación de la película Depredador. ¿Se imaginan la emoción de nosotros de tomarnos una fotografía abrazando la cápsula al vacío donde venía el traje? No, no se acaban de perder el traje. Era muy padre porque además llegábamos con nuestros cassettes VHS de los anime que habíamos grabado de la televisión y nos intercambiábamos entre nosotros. Era una cosa muy bella las convenciones de cómics en mis tiempos. Después, se les ocurre en esas mismas convenciones llevar a los actores de doblaje para que los conociéramos. ¿Quiénes son los actores de doblaje que llevaban? Los llevaban a las voces de nuestros personajes favoritos de anime. Tan es así que yo tengo los autógrafos de todos los caballeros del Zodiacos. Tengo los autógrafos de todas las Sailors de Sailor Moon. Tengo los autógrafos de todo el elenco de Dragon Ball Z. y el más importante en mi vida los más importantes tengo el autógrafo hubiera tenido el autógrafo de Don Gato pero ya había muerto Don Julio Lucerna. Tengo el autógrafo de todos los personajes de los Simpsons originales. ¿Y por qué es para mí tan importante lo de los Simpsons? Fíjense que hace 13 años hace 13 años llegué a una convención de cómics a la mola de la Ciudad de México y después